Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Cómo deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca Cómo deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel anís De maravillas que eres tú, cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, más si estoy lejos más yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura que andas, hoy me divento y me mantengo Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría Cómo quisiera comprender que ya por siempre te perdí y solamente eres un dueño Cómo deseo ser tu amor Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Cómo deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca Cómo deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel anís Cómo deseo ser tu amor de maravillas de maravillas que eres tú Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Cómo deseo ser tu amor y está bebiendo aquel anís Cómo deseo ser tu amor para traerte junto a mí y así no muera mi alegría Mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Que solamente eres un sueño Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mí ¿Acaso piensas que me estás pidiendo Por esas cosas que me vas diciendo Yo solamente quiero ser tu amigo Ya que como amante fracasé contigo ¿Acaso ignoras que intente quererte Que en pocas horas te entregué a mi mente? Pero es inútil continuar fingiendo Y al final dejarte un recuerdo rendo ¿Qué esperas de mí? Que pida perdón Que llore ante ti Por tu decepción ¿Qué esperas de mí? Que te ame tal vez Que mienta hasta el fin Y te odie después ¿Qué esperas de mí? Que te haga feliz Si mi corazón jamás fue de ti ¿Qué esperas de mí? ¿Qué puedo inventar? ¿Qué me hago olvidar? Que tengo un dolor ¿Acaso piensas que me estás pidiendo Por esas cosas que me vas diciendo Yo solamente quiero ser tu amigo Ya que como amante Acacé contigo Serenamente Quiero que comprendas Que de mis ojos Ya quite la venta Que no me culpes Por las consecuencias Solo soy culpable Por tener conciencia Que esperas de mí Que pida perdón Que llore ante ti Por tu decepción ¿Qué esperas de mí? Que te ame tal vez Que mienta hasta el fin Y te odie después ¿Qué esperas de mí? ¿Qué te haga feliz? Si mi corazón jamás fue de ti ¿Qué esperas de mí? ¿Qué puedo inventar? ¿Qué me hago olvidar? Que tengo un dolor ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Si no quieres ser mi amor Por favor No me mires de ese modo Si no quieres ser mi amor Por favor Por favor Hazte un lado En mi camino Sigue andando Tu destino No me busques Por favor Sigue andando Sigue andando Tu destino No me busques Por favor Si ya tienes Un amor Por favor Que pretendes De mi vida Quiero que decidas Hoy Pero yo Yo no quiero Más mentiras Que entre Dios Que te decidas A quien Quieres De los dos Y ante Dios Que te decidas A quien Quieres De los dos Solo tú En tu conciencia Encontrarás la solución Quizás Él pueda Lo que nunca pude yo Que solamente te entregué Mi corazón Y esta canción Y esta canción Y si Dios quiere Que sea yo El elegido De los dos No tengas miedo De entregarme Tu amor Dame tu vida Dame tu amor Si ya tienes Si ya tienes Un amor Por favor Que pretendes Que pretendes De mi vida Quiero que decidas Hoy Pero yo Pero yo Si no quieres Si no quieres Ser mi amor Por favor No me mires De ese modo Los niños Ya se fueron a dormir Está bien Está bien Hablemos No intentes Evitar la situación Como otras veces Yo sé Yo sé que descubriste Bien que ya No soy el mismo Y que no puedo amarte Como ayer Tú lo comprendes No trato De inventar Explicación De que valdría Ni es culpa mía Si mi corazón Ya no te quiere Tú sabes Que en mi vida Hay alguien más Lo sabes todo Que tengo Que marchar Pero no sé Si es lo mejor Llegó el momento Del adiós No tengo nada Que decir No tengas pena Si me voy La vida tiene Que seguir No digas nada Por favor Los niños Pueden despertar Si preguntaran Donde voy Tú no sabrías Que decir Las flores Las flores Del jardín Se morirán Y habrá otras nuevas La calma La calma Que precede el temporal Es más sincero Es más sincera Sin mí los niños Que serán Igual Yo tendré cara El mundo Que queremos Después de tener Vuelve Vuelve a girar Vuelve a girar ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo es ella? Déjame decirte Que yo tengo la culpa No te pongas triste No me digas nada Porque ya es muy tarde En nuestras vidas Y hay mucho silencio Entre los dos Para empezar de nuevo Y por favor No llores Porque al pasar dos años Cuando tu vida Tenga otro destino Sonreirás Confiada De otro brazo Y ya ni te acordarás De hoy Pero los niños Me necesitarán Siempre Porque tú dejarás De ser mi esposa Pero ellos serán Siempre mis hijos Te puedo pedir Un último favor De esta partida Cuando ellos Te pregunten por mí Dile que los quiero Mucho Mucho Y no les hables mal de mí Llegó el momento Del adiós No tengo nada Que decir Lo que no es pena Si me voy La vida tiene que seguir No digas nada Por favor Los niños Pueden despertar Si preguntaran ¿Dónde voy? Tú no sabrías Qué decir Llegó el momento Del adiós ¿De esta partida? ¡Suscríbete! Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor, con siglos de dolor te lo puedo pagar Muchos siglos de dolor y muchos de pesar me amenazan caer Y es que me amenazas tú con no quererme dar tu vida y tu querer Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor, lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor, con siglos de dolor te lo puedo pagar Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor, lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor, con siglos de dolor te lo puedo pagar Sí, te lo puedo pagar Nunca yo me cansaré de ti Quiero entregarte unos versos, mi amor Decirte en ellos lo que eres para mí Quiero yo darte las gracias sin fin Por las noches que me has dado Cuando te duermes cansada de amar Por ti recorro mis labios Ya me aprendí de memoria tu piel Nunca yo me cansaré De ti Nunca me cansaré de ti Nunca me cansaré de ti Nadie te puede igualar Que vas igual que el sol Cuando deseas amor Cuando deseas amor Gracias, gracias, gracias yo te doy Te entregaste todavía Si volviera yo a nacer Te buscaría solo a ti Te buscaría solo a ti Porque nunca yo me cansaré de ti Nunca me cansaré de ti Nadie te puede igual Nadie te puede igualar Nadie te puede igualar Que más igual que el sol Cuando deseas amor Cuando deseas amor Cuando deseas amor Gracias, gracias yo te doy Te entregaste toda a mi Te entregaste toda a mi Te esperaré Te esperaré De tantas cosas Te esperaré Cuando se muera el sol Te esperaré Y hablaremos de amor De nuestro amor Te esperaré Te esperaré Te esperaré El farol aquel Que fue testigo Del amor de ayer Cuando la noche Empiece a despuntar Hablaremos Hablaremos De amor Te esperaré Te esperaré En ese parque aquel Te esperaré En ese parque aquel Donde nos vimos por última vez Te esperaré cuando se muere el sol Y hablaremos de amor, de nuestro amor Te esperaré en el parque Que fue testigo del amor de ayer Cuando la noche empiece a despuntar Hablaremos de amor, de nuestro amor Te esperaré en ese parque aquel Donde nos vimos por última vez Te esperaré cuando se muere el sol Y hablaremos de amor, de nuestro amor Te esperaré en el parque Que fue testigo del amor Perdona si me ves llorar Más imposible es decallear Lo que guarda el corazón Me duele tanto fracasar Casi no puedo respirar Para decirte adiós Perdona si me ves llorar Mis lágrimas quieren salir Porque ya saben que te vas Porque ya saben que te vas Si quieres puedes llevarlas Total ya todo Te di, te di, te di, te di, le sentía Que alimentó tu alma Y hoy te marchito Te di, te di, te di, te di, te di, te di, te di mi nombre Al que hoy por otro hombre Tiraste para atrás Te di, 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 te di Mi vida llega a su final, con esta triste realidad yo bajaré el celón Perdona si me ves llorar, mis lagrimas quieren salir Porque ya saben que te vas Si quieres puedes llevarlas, total, total y a todo Te di, te di, te di, te di la esencia que alimentó tu alma y hoy se manejitó Te di, te di la gloria, también te di mi historia Ya todo te lo di Te di, te di mi nombre, al que hoy por otro hombre tiraste para atrás Te di, te di mi vida, más hoy, más hoy está perdida Ya todo terminó La, 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 la Es solo por temor, a que me digas que no Llevo guardado muy dentro de mí Algo que se está muriendo, algo que quiero entregarte Quizás sea amistad o bien amor Es solo por temor, a que me digas que no Se muere una pasión sin que tú sepas Mil sueños quiero realizar, te necesito junto a mí De mi felicidad me alejo solo por temor Como deseo abrazarte, solo me atrevo a mirarte Pensar que te quiero tanto y tengo miedo de hablarte Es solo por temor, a que me digas que no Se muere una pasión sin que tú sepas Mil sueños quiero realizar, te necesito junto a mí De mi felicidad me alejo solo por temor Como deseo abrazarte, solo me atrevo a mirarte Pensar que te quiero tanto y tengo miedo de hablarte Como deseo abrazarte, solo me atrevo a mirarte Pensar que te quiero tanto y tengo miedo de hablarte Si pudieran mis noches hablarte Y logren decirte lo que eres en mí Cuántas cosas habrán de contarte Cuántas otras sabrás tú de mí Sabrás que te quiero Sabrás que te quiero Cariño como este Jamás existe Que mis ojos Jamás han llorado Como aquella tarde Que te dije adiós Que se Volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Es mi cielo Mi Dios Si pudieran mis noches hablarte Y solo decirte lo que eres en mí Cuántas cosas Habrán de contarte Cuántas horas hablas tú de mí Que mis ojos Jamás han llorado Como aquella tarde Que te dije adiós Que deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Es mi cielo Y mi Dios Y mi Dios No adelantes Hay pensar En olvidar Durante mucho tiempo Fui en tu vida El gran amor De cada instante Que nos dimos hoy Son cosas imposibles De olvidar Y a toda hora Van a estar presentes En donde estés Yo sé que otro Ya te está hablando Para que olvides Palabras de amor Que yo te hablé Más yo te digo Que dudo que alguien Tenga tanto amor Que logre hacer de ti Otra vez Lo que ya fue Por eso ahora Tú estás Nombrandome Y cuando Tienes Hagan el silencio De tu cuarto Y antes de dormir Con la mirada Me estés buscando Más nada que la del amor De ayer Ya ves Ni la esperanza De volver jamás Y todo eso Hace que tú estés Nombrandome Si alguien te ama Igual que yo te amé No digas Nada No vayas a nombrarme Sin querer Tú no digas Nada Pensando en el amor De otros momentos Desesperada Busques Lo que ya murió También en ese momento Tú estarás Nombrandome Yo sé Que mientras Existamos Si Recordaremos Y el tiempo Transformará A que el amor En casi Nada Más casi Yo me olvido De un gran detalle Un gran amor No va a volver Jamás Por eso De vez en cuando Sin querer Me nombrarás No adelantas Al pensar En olvidar Durante mucho Mucho tiempo En tu vida Yo fui tu amor No adelantas Esta vez Ya no soporto La terrible Soledad Yo no te pongo Condición Harás conmigo Lo que quieras Bien o mal Llévame Llévame De ser posible Hasta la misma Eternidad Donde perdure Nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame Llévame Si quieres Hasta el fondo Del dolor Hazlo Hazlo como quieras Por maldad O por amor Pero esta vez Quiero entregarme Quiero entregarme A ti en una forma Total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por mal Esperarme llévame si quieres hasta el fondo del dolor hazlo como quieras por maldad o por amor pero esta vez quiero entregarme a ti de una forma total no con un beso, nada más, quiero ser tuyo, sea por bien o sea por lo mal Ayer yo me di cuenta, estabas triste Otra vez La causa era otro amor Que se te fue Que eres, que no sabes, aún amar Que nunca serás feliz Que sola siempre estarás No olvides Desear No está, seca tus ojos No tengas pena Busca un nuevo amor No sepa darte la felicidad Tu alma joven Deseando No está, seca tus ojos Y esperar 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 ¿Por qué? ¿Por qué tienes pena? ¿Por qué? 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 Amor, amor Amor, amor Te he bendito Quiero decirte tantas cosas y me confundo Mira mis labios Mira mis labios Mira mis labios como tiemblan por besarte Mira mis brazos como quieren estrecharte Amor, amor Amor, amor Quiero que escuches Este latín que ya me está rompiendo el pecho Este temblor que hay en mis manos cada día Si te marcharas yo sin ti no te quería Tal vez pensaras que estoy loco Quizás creeras que he querido Mírame a los ojos Un momento Dime cuánto te miento Dime ahora te pido Amor, amor Amor, amor Te he bendito Cada día necesito más tus besos A cada instante quiero yo besar tus labios Eres mi todo Amor, amor Te he bendito Amor, amor Amor, amor Te he bendito Quiero decirte tantas cosas y me confundo Mira mis labios Mira mis labios Mira como tiemblan por besarte O mira mis brazos Como quieren estrecharte Tal vez pensaras que estoy loco Quizás verás que he dormido Mírame a los ojos Mírame a los ojos Un momento Dime cuánto te miento Dime ahora te pido Amor, amor Amor, amor Te he bendito Te he bendito Sin cabrío Necesito más tus besos A cada instante quiero yo besar tus labios Es mi todo Pero amor, amor Te he bendito Amor, amor Amor, amor Te he bendito Quiero decirte tantas cosas y me confundo Mira mis labios como tiemblan por besarte O mira mis brazos como quieren estrecharte Te esperaré De mil caricias Yo tu cuerpo llenaré Son las caricias que he guardado para ti Que morirían si te alejas otra vez Te esperaré De tantas cosas hablaremos Pero menos del ayer Caminaremos de la mano como en la primera vez Sin decir nada Vista al suelo Despacito el caminar Te esperaré Ese parque aquel Donde nos fuimos por última vez Te esperaré Cuando se muere el sol Y hablaremos de amor De nuestro amor Te esperaré El faro aquel El faro aquel Que fue testigo Del amor de ayer Cuando la noche Empiece a despuntar Hablaremos de amor Te esperaré Te esperaré En el faro aquel En el faro aquel Que fue testigo Del amor de ayer Cuando la noche Cuando la noche Empiece a despuntar Hablaremos de amor De nuestro amor Te esperaré En el faro aquel Que fue testigo Donde nos fuimos Donde nos fuimos Por última vez Te esperaré Cuando se muere el sol Y hablaremos De amor De nuestro amor Te esperaré En el faro aquel Que fue testigo ¿Acaso piensas Que me estás pidiendo Por esas cosas Que me vas diciendo? Yo solamente Quiero ser tu amigo Ya que como amante Fracasé contigo ¿Acaso ignoras Que intenté quererte? Que en pocas horas Te entregué a mi mente Pero es inútil Continuar fingiendo Y al final dejarte Un recuerdo redondo ¿Qué esperas de mí? Que pida perdón Que llore entre ti Por tu decepción ¿Qué esperas de mí? Que te ame tal vez Que mientas al fin Y te odie después ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué te hago feliz? ¿Acaso piensas ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? Por esas cosas ¿Qué me vas diciendo? Yo solamente Yo solamente ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? Y te odié después Y te odié después ¿Qué esperas de mí? ¿Qué te hagas feliz? Si mi corazón Ajá Puede a ti ¿Qué ¿Qué esperas de mí? ¿Qué puedo inventar? ¿Qué me hago olvidar? ¿Qué tengo un dolor? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí?